Que te quiero ver la cara Sinvergüenza No saben el vídeo de hoy Porque el vlog viene Señores, cargadito, cargadito Cargadito Sí, ¿vale? Llevo las batas de mi marido Además que mirad que tengo ayudante hoy Tengo a Spiderman Spiderman ¿Cómo me lanzas las telarañas? Lánzame las telarañas Pa' atrás, Mari Pa' atrás, pa' atrás Bueno, pues que tengo Un montón, un montón, un montón de cosas que contaros Cosas buenas Y cosas malas O bueno, cosas regulares Así que quedaos a ver el vídeo Ahora A las 10 de la noche me voy a poner a contarte El emocionómetro Cuéntame el emocionómetro Este es un poco largo Te cuento un capítulo solo Es que aquí el amigo Hoy es domingo Ha decidido que no se quiere dormir Y eso que tiene mucho sueño Por cierto Qué raro, ¿eh? Empezar un vlog así por la noche Pero es que me apetecía hablar ahora Y es como Habla ahora o calle para siempre Me apetecía mucho y empiezo el vlog Y de verdad lo digo, ¿eh? Que viene muy cargado Os tengo que contar unas cositas Bueno, lo que nos ha pasado con Sofía Lo que nos pasó ayer y cómo se encuentra ahora Así que voy a leerle a mi hijito Del alma Un cuento del libro este Por cierto Libro precioso Déjame Bueno, ¿lo enseñas tú? El libro El cuento se llama ¿Cómo se llama? Libro de las emociones Bueno, pero en realidad Se llama El emocionómetro del Ins Hijo El emocionómetro del inspector Drilo Sí Y habla precisamente de las emociones Y a Oliver No le gusta mucho ¿O sí? ¿Te gusta o no? A Oliver le encanta Se lo cuento Desde hace mucho tiempo De hecho ya está un poco estropeado el libro Y bueno Pues aquí veis Estos son todos los Las emociones, ¿verdad? Y aquí pues decimos Si nos sentimos Si la sentimos mucho Medio o poco Por ejemplo, el amor ¿Tú ahora mismo cómo lo sientes? Mucho ¿Mucho? ¿En serio? Ay Amoroso Bueno, pues eso Que le voy a contar el cuento a mi hijito Y ahora cuento lo de filosofía Mamá, quiero el de amor Venga, vale ¡Ah! El amor Empezamos El amor Es un sentimiento de cariño y termina Debemos sentir amor por la familia Por una persona que nos gusta como pareja O por un buen amigo O por un animal que cumple con nosotros Cuando sentimos amor Tenemos ganas de estar con la otra persona Lo voy a comprobar Dolby, él se ha dormido Y voy a entrar de paso A ver a Sofía también Mira, por aquí Uno ya ha caído Ya está frito Mi Spiderman Luchador Y ahora voy a ver a Sofieta Que ella sí que me tiene Bastante, bastante Más preocupada Que rabia me da Que rabia me da Ese ruido de la puerta No se ve nada Pero bueno Me voy a acercar a ver si se escucha Ah, está bastante bien Habéis visto La voz que Ay, la voz no La tos que tiene Perdón, me ha apagado Voy a seguir en el sofá, ¿vale? Bueno, en el sofá no Voy a seguir en la mesa Que voy a cenar ya Que digo que habéis visto La tos que tiene Ah, mira, sí Me he cambiado De bata Es que Fran me ha pedido la suya ya Y me he puesto yo la mía Bueno, pues eso Habéis visto la tos que tiene, ¿no? Pues... Bonita Bonita historia Eh... Que tiene Una bronquitis Que te cagas Y anoche lo dio un susto buena Porque No respiraba No podía respirar bien Sábado por la noche Nos acostamos en la cama Pasó un día regular Parecía que estaba así malita y tal Ay, me acabo de dar cuenta De que la La lente está súper sucia No sé cómo estaré viendo esto Pero bueno Sí, Sofía Te toca Ve, por favor Ve, por favor Bueno Ya, como no te levantaste Lo tendré que decir Bueno, el caso Sí, está llorando El caso que Eso, que anoche Bueno, estuvimos todo el día fuera y tal Y pasó el día bien O sea, no estaba mala Ni tenía costipón ni nada Tenía unos pocos de moquitos y tal Pero tampoco Nada como para que fuera grave Y nada A partir de la siesta Se empezó a poner mala Empezó a toser más Empezó a tener así como más congestión Se durmió tarde Y... A partir de las doce de la noche Empezamos a observar Fran y yo Que respiraba muy mal Estaba dormida Y se despertaba Se despertaba, no Lloraba mogollón dormida Como que no podía respirar Y empezó a Como hiperventilar O sea, respiraba La respiración era como así O sea, fatal Tenía Las pulsaciones Le iban a 200.000 Corazón parecía que se le fuera a salir de la boca Fran y yo nos mirábamos asustados Como diciendo Ostras Y al final ya Fran me dijo O sea, llévatela rápido al hospital Porque parece que como se le fuera a dar Un infarto O sea Nunca la habíamos visto así Y a Oliver tampoco la habíamos visto así La verdad es que nos asustamos mogollón Pero... Pero nada A las dos de la mañana Desde las doce hasta la tora La estuvimos observando Viendo fiebre Mirándola todo el rato Yo tumbada en la cama Observándola Y nada Ya a las dos de la mañana Vimos que eso no mejoraba Y la arrullé en una manta Llamé en un taxi Me llevó corriendo a urgencias Y pues eso Nada más entrar Me la diagnosticaron Enseguida Me dijeron Os tenéis que quedar ingresadas Y le vamos a estar poniendo el nebulizador A ver si conseguimos estabilizar la respiración Y han estado poniendo el nebulizador No sé cuánto tiempo Cada 20 minutos Todo el rato Todo el rato Hasta que ya A las 7 No A las 7 creo O 7 y algo La han vuelto a poner otra vez Han venido la pediatra La ha ocultado y tal Y el cambio ha sido brutal Ya podía respirar mucho mejor Tiene congestión Tiene mocos y tal Bueno pues una bronquitis Pero no tiene esa falta de oxígeno Y ya nos hemos ido para casa Total que no he dormido nada Porque ha querido estar la señorita Toda la noche Encima de mí O sea así Encima de mí Abrazada Me da una penita Yo tampoco he querido soltarla Así que he dormido fatal He dormido como el culo De ahí mis ojeras Pero bueno Ya está bien Que es lo importante Ya está en casa Y ahora mirad Estoy cenando Estamos cenando Pepinillos Patatitas Por aquí tenemos Un poquito de queso Con El espote La con un tazo Y Mirad que rico Que ha preparado Estos son Mejones al vapor Sí Y ahí tiene pulpo La gallega Que ya tiene la patata hervida Y ahora vamos a poner el pulpito Y a cenar Aunque penséis que temprano Son las 11 de la noche O sea A qué familia De España Con niños Nos las de las 11 de la noche De vez en cuando Para cenar O sea Qué guantazo Qué frío tío Me voy a dormir Ya voy a ver un ratito La tele En la cama Que no lo suelo hacer Nunca Prácticamente Me voy a poner también A leer los comentarios De mi última foto En Instagram Que además es tan bonita Y Y a descansar Que estoy Ay Que me refleja Que estoy Agotada Pero agotada Agotada O sea Es que anoche No dormí nada Esta mañana Cuando he venido a casa Fran me ha relevado Se ha quedado con los niños Y yo me he dormido Un par de horas Y he descansado Pero Ahora sí Estoy Agotada Y mañana Lunes Lunes Empieza la semana Lunes Lleva los alcoholes Así que nada Buenas noches Y mañana Os cuento ya La parte Muy chula De este vídeo Y la noticia Tan bonita Importante Que tengo que contaros ¿Vale? Hasta mañana Chao 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 Tú te ríes, pero a mí no me hace gracia la cara Oye, oye, mírame No, ¿vale? Sofía, Sofía, mírame Sofía, te he dicho que no Si metes ahí la cara, voy a tener que quitarte el plato, ¿vale? Así, muy bien, pero despacito ¡Despacito! ¡Madre mía! Oye ¡Despacito! Que no hay prisa ¡Mmm, qué rico! Ya te ha manchado ¡Despacito! Tienes la servilleta aquí para limpiarte Tss, tss Eh, venga Venga, que te dispersas ¡Venga, que te quiero ver la cara! ¡Sinvergüenza! ¡Sofía! ¿Qué estás haciendo? ¡Pero! Bueno, bueno, espera un momento Voy a cerrar la puerta Que me acabo de dar cuenta Que la tengo abierta Y Sofía está durmiendo ¡Una! Por cierto Mirad qué mono los pantalones Me los acabo de manchar aquí lavándome las manos El jersey es de Primark Los pantalones son de Zara Y son una 36 Pero dan mucha talla O sea, mirad qué anchos Así que una 34 me habría estado de lujo Bueno, que ahora que duerme Sofía Os cuento la buena noticia Ayer os hablaba de la mala noticia Y es que habíamos pasado la noche ingresadas en el hospital Ahora está un poquito mejor Ya la habéis visto La estoy escuchando Bueno, me he asomado para escucharla respirar Y respira todavía un poquito fuerte En un ratito me toca la otra toma de Ventolin Así que espero que mejore Ya os iré contando, ¿vale? Y ahora, la buena noticia Vamos a cambiar de registro Es un poco raro hablar de una cosa y de la otra Pero bueno, estoy súper feliz Y súper contenta Porque por fin tenemos viaje Ya hemos contratado todo el viaje Os aseguro que me ha costado elegir destino Reservar, decidirme Una barbaridad O sea, llevo mucho tiempo Llevo dos meses y medio dándole vueltas a esto Tenía muy claro, muy claro, muy claro Que me quería ir a Nueva York Como os conté en el vídeo anterior Uno de los vídeos anteriores Lo conté, pero os resumo En septiembre Fran y yo hacemos 10 años de casados Entonces dijimos Jo, molaría un montón volver a Nueva York Que nos hace mucha ilusión Nos apetece mucho volver a Nueva York Y nos iríamos los dos solos Pero no tengo con quien dejar a los niños ¿Vale? Es muy difícil que los pueda dejar? A lo mejor en agosto se nos podría quedar alguien Pero es muy difícil Hablamos de que ir a Nueva York no es hacer una escapada De 2, 3, 4 días Hablamos de que mínimo voy a necesitar 6 Porque entre que voy y vengo ¿No? Por el camino me entretengo Total Que estaba muy difícil Muy difícil Muy difícil Entonces empezamos a mirar otros destinos Otro destino que a mí me apetece mucho Y bueno, a Fran también yo creo Que llevamos muchos años diciendo que queríamos ir a París No Disney ni nada Sino París Visitar París Es una ciudad europea Que tenemos muchas ganas de visitar Desde hace mogollón de años Y entonces dijimos Jo, pues era una buena oportunidad Ir a París Hacer este viaje entonces con los niños Y Aprovechar y ir a Disney Por otro lado pensábamos Pero es que Sofía todavía es pequeñita para ir a Disney Mucha gente dice que Jolín, que esperate un poquito Y lo aprovechas y tal Bueno Entonces se barajaban dos opciones Nueva York con o sin niños Y Disneyland y París con los niños También barajamos la posibilidad De hacer un viaje tipo En agosto Que es cuando Fran tiene las vacaciones Bueno, porque de esto no os he comentado nada Pero claro, el problema que tengo aquí El mayor problema aparte de dejar a los niños Es la disponibilidad Porque si Fran tuviera ahora en su trabajo Disponibilidad una semana en abril Por ejemplo Nos vamos los cuatro a Nueva York Que me hace también una ilusión terrible Ir con ellos Que todavía Sofía no paga un billete de adulto Y entonces me sale mucho más económico O sea, estábamos también entre irnos en estas fechas Con los niños Bueno No tiene esa disponibilidad Fran no puede cogerse tanto tiempo Entonces claro Abril, Nueva York con los niños Teníamos que descartarlo por completo Porque Fran no se puede coger esos días Se puede coger dos días máximo Entonces pegados a un fin de semana O pegados a un puente Bueno ¿Y qué más está diciendo? Ah, vale Y luego también la posibilidad De decir Bueno, pues en vez de irnos ahora Que Sofía Aprovechando que Sofía No pagaría vuelos Solamente tasas Bueno, no pasa nada Nos vamos a esperar a agosto Que mira, tienes todo el tiempo del mundo Para irnos de vacaciones Tenemos un montón de tiempo ahí Para irnos de vacaciones Los cuatro Y ya nos vamos juntos A otro destino Que se nos ocurra Destinos Mira, me apetecía mucho Irme a Tailandia Pero no creo que sea un destino Para ir por lo menos con Sofía Me apetecía mucho también Ir a Ribera Maya Hacer como un combinado De estos Perdón, un combinado no Coger un paquete de estos De todo incluido Nosotros ya hemos estado en Ribera Maya Pero aún así me apetecía ¿Sabes? Digo, ojo Bueno, me vas con los niños Y total Playa, piscina Y luego allí pues tenemos Un montón de posibilidades Para hacer incluso con los niños Actividades Parques acuáticos Animales No sé, había un montón de posibilidades Para hacer con los niños Y la última opción También que barajamos Ha sido crucero ¿Vale? Todo, 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 todo Todo, o casi todo Supera el presupuesto Que nosotros teníamos Al menos Lo que teníamos en mente ¿Vale? Entonces, claro Empezamos a descartar por precio Muchos sitios El crucero este año está inviable Lo hemos estado mirando Los niños Creo que en algún crucero Los niños no pagan Pero es un crucero Una navidad De categoría más alta Por lo tanto Aunque los niños no pagaran Nosotros como adultos Pagábamos muchísimo más En Pullman Tour Por ejemplo Que es lo más económico Aún así Se nos iba de precio Además estamos hablando Que estoy mirando fechas Para ir en agosto Muy difícil la decisión Luego también Digo Venga Nueva York Con los niños Nos vamos Va a tomar viento Nos vamos en agosto Bueno La fecha que podríamos Irnos en agosto Es la última Y los precios Para los cuatro Son una burrada Estoy mirándolo En la página De Expedia Que por si no lo sabéis Es una página Que hace paquetes Súper bien de precio Incluso He mirado Vuelos por separado Hoteles por separado O sea Mirando y tal Y Expedia Me daba incluso Mejores precios En fin Que me he vuelto loca Pero Que no hagáis mal La chapa Que llevo aquí Seis minutos Hablando de un viaje Que todavía no os he dicho Ni a dónde El caso es que ya tengo El viaje Que estoy súper emocionada Súper emocionada Y que Lo siento mucho Pero no os lo voy A decir todavía No os voy a decir Dónde vamos a ir Porque Me apetece mucho Que hablemos Ya tengo los comentarios Activados No aplauso para mí Ya he comentado Los activados No sé ni lo que digo Ya he activado los comentarios Quería decir Aquí tenemos a mi querido Esposo Esposo Os estoy contando Que nos vamos de viaje Pero no he dicho Uy parece mexicano Con este Bueno eso Que he dicho Que nos vamos a ir de viaje Pero no he dicho Dónde nos vamos a ir de viaje Bueno ¿Cómo vamos? ¿En coche? ¿En barco? Bueno que todavía No os voy a decir dónde Porque me apetece mucho Que como os estoy diciendo Tengo los comentarios Ya activados Entonces Os propongo Que seáis En base a todo Lo que os acabo de contar Y deciros Que en realidad Estamos súper ilusionados Con ese viaje ¿No? Uy Uy Sofía Estos viendo Bueno que como estamos Súper ilusionados Con el viaje A ver si sois capaces De adivinar El destino al que vamos Y os prometo Que súper pronto Súper pronto Vuelvo Y os lo cuento Pero es que también Me apetece contarlo De una forma especial Será Maravilloso Mallorca nuestro Viajar hasta Sin necesidad De tomar el barco O el avión ¿No te la sabes? No me la sé No me la sé ¿En serio? Esa es la única No me la sé Solo caminando Todo en bicicleta Bueno pues ya está Eso Que os dejo Que vayáis a comentarios Por favor Decidme que destino Creéis que nos vamos A ir de viaje Bueno que nos vemos pronto En próximos vídeos Un cuatricard Eso sí De car Un cuatricard Parecemos gilipollas Vale Un cuatricard 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 Un cuatricard